Notas del parche 11.14 de TFT, último parche antes del set 5.5. ¡Vamos! Hey Platinum, pues qué fue. Bueno, ya tenemos confirmación del último parche del set 5. A partir de esto va a estar en el PBE el parche 5.5, el set 5.5, el mid-set, con un montón de campeones nuevos, un montón de cosas nuevas. Y ya va a ser el último parche. Se va a jugar las clasificatorias de la TAM con este parche. Y adicionalmente, obviamente, sería el último momento que tienen para subir en ranquecita. Vamos a ver los cambios de balance. Son varios cambios que parecen pequeños, pero podrían realmente impactar el meta. Lo primero, Legionarios. Legionarios es una composición que nadie viene usando. Se juega en juego temprano, de repente te regalan una espátula, el Legionario capaz la usas, pero realmente no es viable. Entonces lo que hicieron es, en vez de bufearlo mucho y que sea peligroso, las bufearon un poquito como para que no te sientas mal si la usas. Pero yo creo que igualmente no va a ser viable ir Legionario. Hay composiciones de Legionarios, especialmente 4 o 6 Legionarios, que pueden llegar a ser viable, pero son composiciones que realmente decaen muchísimo en juego tardío. A menos de que logres, no sé, una Kyle rápido, que la Kyle ahora en juego temprano con Legionarios es decente. Antes no. Entonces realmente puede aparecer una compo de Kyle. Es posible. Ya está, digamos, una compo, pero no es meta. Y es posible que con esto mejore. 4 Legionarios pasa a 65, luego 120 y luego 200. Fíjense que los cambios son muy, muy pequeños porcentualmente. Así que nada, es como un empujoncito a Legionarios. Vamos con campeones de 1 de oro. El primer campeón es Gragas. Lo que ocurre con Gragas es que el arranque de 4 Portamaneceres es una composición vertical. Composición vertical es cuando vas la misma sinergia y simplemente metes campeones de esa sinergia y ya. Y es demasiado poderoso. Entonces lo que ellos dicen es, bajémosle un poco la reducción de daño que tiene Gragas con su hechizo, que es cuando se toma la cerveza. Y esto permitirá, por lo menos, que lo maten. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Gragas con Warmo que en juego temprano es casi que la mejor línea defensiva que tiene el juego. Aparte, si tienes 4 Portadores del Amanecer, el chabón se cura un montón. Entonces lo reducen un 5%, que parece poco, pero como indica Static e indica Camordog, Static no es, es otro chabón. Es como que esto va a ser suficiente porque realmente la reducción de daño va a ser mucho menor y si Gragas no se toma la cerveza, lo vas a poder matar o lo vas a poder golpear mucho más fuerte de lo que es ahora. Entonces, Gragas sigue siendo fuertísimo, sigue siendo una línea frontal implacable, pero ahora como que si quieres ir a la composición de Karma, no es que sí o sí tienes que ir Gragas, puedes ir a cualquier otra línea defensiva decente y luego a futuro migrar a 4 o a 6 Portadores del Amanecer, dependiendo de la composición que quieras ir y de cómo la quieras, digamos, enfocar. Vamos a seguir con Zed. Zed es una unidad que bajó mucho en interés, bajó mucho también en usabilidad porque desde que estaba roto, recuerdan ese Zed que lo hacías 3 estrellas, le dabas crítico, le dabas cosas, baja mucho y ahora simplemente es un chabón que metes para 2 peleadores, lo metes para tener dracónicos temprano, entonces realmente no es tan relevante. Le van a dar un poquito de cariño, le suben 50 de vida y aparte le suben un poquito el ratio de su hechizo, como para que pegue un poco más, no debería ser suficiente para que esté roto, pero debería ser bueno como para que en composición de dracónicos piensen en hacer un Zed 3 estrellas, capaz Zed 3 estrellas con una Ash 3 estrellas es relevante, capaz la composición simplemente de Zaira y dejas a Zed 3 estrellas y le das objetos, la famosa composición de Zaira con abominaciones, entonces vas a seguir teniendo opciones con ese Zed, me parece interesante y me parece que no es lo suficiente como para decir que el chabón está roto, simplemente abre un abanico de opciones un poquito mayor dentro del meta. Seguimos con campeones, ahora veremos con los campeones de 5 de oro, el primero es Garen, Garen está totalmente roto, es la mejor legendaria del juego, lo ha sido desde muchos parches, pero no solamente por la reducción que tiene, sino por el escudo que tiene, hace que el chabón realmente casi que nunca muera, tiene poquita vida, tú crees que lo va a matar, te saca un escudo increíble y lo vas a tener que bajar otra vez de cero, entonces hacen que el escudo dure solamente 4 segundos, esto quiere decir que no es que va a tanquear toda la vida con el escudo, si pasa mucho tiempo el escudo se va y lo vas a poder empezar a matar de nuevo, y el spell shield va a ser menor porcentaje, o sea, va a pasar de 40 a 35 y de 50 a 45% de lo que es su vida, digamos, no va a tener un escudo tan tan grande como lo tiene ahora, va a seguir siendo muy útil, va a seguir siendo buen tanque, va a seguir reduciendo resistencia mágica como lo hace hasta ahora, simplemente no va a ser tan abusivo como lo viene siendo, de nuevo un golpecito para la composición de karma, que es la composición que está más fuerte en este momento, finalmente Bolívar hacen que pegue un poquito más, el sueño de Bolívar es que guanchotee, obviamente no lo va a hacer porque el CC es muy grande, pero hacen que cuando sea Bolívar 2 y 3 estrellas pegue realmente muy muy duro, hay que tratar de hacer Bolívar 3 estrellas para que guanchotee con 5000 de daño, en cuanto al daño el stun va a aumentar cuando tienes a Bolívar 2 estrellas, esto está bueno porque si no Bolívar 1 y Bolívar 2 era exactamente lo mismo, simplemente le colocabas Revenant para que no muriera y el chabón te ultiaba y le pegaba un montón de gente, pero ahora va a ser interesante tratar de conseguir a Bolívar 2 estrellas cuanto antes, porque el stun va a ser por medio segundo más y realmente es muy muy importante esto, porque stuneja casi que todo el equipo y por mucho tiempo, así que nada, consideren a Bolívar está bufiado, así que todo lo que tiene que ver con unidades legendarias, con Bolívar, con el HIV que es Heimerdinger, Ivern y Bolívar va a ser más fuerte también en este parche, en resumen, invocadores sigue fuerte, la composición de 4 invocadores tardío, Ivern, Bolívar como comentaba va a ser mucho más fuerte que la composición de Karma, que es un poco más fácil de hacer, que sería la otra forma de jugar invocadores con solamente 2, seguimos con sinergias, vamos a arrancar con cambios pequeños digamos de sinergia, lo primero es Skirmisher, nadie está haciendo 9 Skirmisher porque obviamente es muy difícil, es como que necesitas espátula de Skirmisher, necesitas llegar a nivel 9 y es como que no es muy redituable hacerlo, entonces lo que hicieron fue que aumentaron, vamos a pasarlo un poquito para atrás, aumentaron el daño por segundo, te da 12 de daño de ataque por segundo, que realmente es un montón, es el doble de 6, entonces si puedes hacer 6 en 9 Skirmisher, ahora sí va a ser muy muy fuerte, y lo otro es Spellweaver, que nadie viene usando Forgechizos, entonces que hacen, buffean en todos los niveles un poquito, esto está bueno porque va a permitir que composiciones de Forgechizos con muchos Forgechizos funcionen y va a permitir que la espátula de Forgechizos sea relevante, aparte de eso como vieron recién, buffearon un poquito a Bran, solamente lo buffean en vida pero es lo que necesita, porque el chabón ya pega duro, pega rápido, aparte del mana lo que tiene, porque ya no necesita el buff azul, pero pega rápido igual porque va pegando rápido con su habilidad, pero lo mataban muy fácil, y la idea es que le aguante para empezar a pegarle a todo el mundo, reduzca resistencia mágica a todo el mundo y luego empiece digamos a matarlos poco a poco con el veneno que tiene tipo Cassiopeia, entonces Spellweaver si me parece que es una composición que va a empezar a tener un espacio en el meta, especialmente con posiciones que ya usaban Spellweaver, tratar de usar espátulas para subirlo a 4, a 6 o incluso más Spellweaver, y esto va a permitir que los Forgechizos tengan un mejor espacio dentro del meta. Seguimos con unidades de 3 de oro, Nocturne se ve muy desfavorecido, funciona la compu de Nocturne, no voy a decir que no, pero es muy muy citacional, y solamente funciona cuando tienes Nocturne 3 estrellas, Katarina 3 estrellas, muy buenos objetos de juego temprano, nadie te contesté a la composición, entonces simplemente el Nocturne que es un campeón que quieres que aguante mucho, porque normalmente tiene Laguinso, y normalmente le das Revivir, o sea, le das Revenant, la idea es que tenga un poquito más de vida, ese sustain va a ser mejor, va a llegar un momento que va a empezar a girar mucho mucho más rápido, y va a golpear de forma chévere. Yasuo sigue roto, solamente la unidad al ser 3 estrellas, 2 estrellas ya está más o menos balanceado, pero 3 estrellas sigue un poquito fuerte para lo que quieren los desarrolladores, entonces le van a disminuir un poquito el daño on hit, y el daño de hechizo que pega con su habilidad. Por último, Zyra está siendo abusada, está bien que sea fuerte porque es unidad de 3 de oro, y ahora está contesteada, o sea, muchas personas usan, dos personas usan Zyra en cada lobby, pero como tiene Dracónidos, es fácil hacer Zyra 3 estrellas, a diferencia de otras unidades 3 estrellas, como un Yasuo que te lo tienes que remar a pulmón. Entonces nada, Zyra 3 estrellas la reduce en un pelín de 700 a 650, no es mucho el cambio, pero te obliga a obviamente a itemizarla, a no darle solamente objetos de velocidad, una Guinsoo, normalmente lo que hacen es que le dan Guinsoo, le dan el Shoujin, y ya guanchotea a todo el mundo. Entonces ahora vas a necesitar darle un objeto de daño que normalmente se le da también, pero igual va a seguir ultiando rápido, el CC es lo más importante de Zyra, así que realmente va a ser complicado. Seguimos con el caso de Ivern, Ivern sigue siendo una de las mejores unidades, de 4 de oro, mucha utilidad, la Daisy está rota, el chabón no se muere, te da CC, te da un montón de cosas. Entonces le reduce un poquito el HP, y aparte el HP de Daisy también lo reduce un poquito cuando Ivern es 2 estrellas. No es mucho el cambio, pero es como para darle un poquito menos de cariño a Ivern y que no lo metas siempre en cada composición. Rel algo similar, Rel de nuevo para algunos la mejor unidad de 4 de oro, hay composiciones que no tienen sinergias de Cavalier, ni de Ironclan, ni de Redimido, pero te sale una Rel y la metes porque el CC que te mete y el escudo es muy muy bueno, entonces van a hacer que tenga más maná total, va a hacer que la primera ulti tarde un poco más y la segunda ulti tarde mucho más. Entonces es un nerf para Rel, vas a tener que colocarle objetos defensivos, normalmente una Rel 1 a veces no castea, ahora seguro no te va a castear la Rel al 1, vas a necesitar colocarla con objetos defensivos o directamente conseguirla 2 estrellas cuanto antes para asegurar de que te pegue ese primer casteo y te dé un escudo a todo tu equipo y al mismo tiempo hágase a los contrincantes. Seguimos con unidades de 5 de oro, el primero es Darius, Darius a diferencia de Garen ha sido poco utilizado, ya es fuerte en composiciones de daño físico, composiciones por ejemplo de Caballeros, de Caballeros no de Cazadores, está muy fuerte, Aphelios hace muy buena sinergia con Darius y Ash también porque pega muy buen daño físico y Darius lo que permite es que como que reduce la armadura de todo el mundo un montón, entonces hacen que aparte de reducir la armadura ahora escala mejor y va a tener un mejor porcentaje de AD dentro de su hechizo, va a pegar más duro, recuerden que cuando él pega también se cura después de lanzar su hechizo, así que realmente va a estar fuerte Darius en este parche, composición de Cazadores para la gente que la sabe usar va a ser muy muy fuerte y relevante, así que atentos a las personas que estén jugando los play-offs, que estén jugando estas competiciones que se vienen ahora para usar a Darius. Por último, Viego, está muy fuerte Viego, una estrella, es una unidad que está buena, que esté fuerte dos estrellas, pero el Viego una estrella sin objeto, sin sinergia, lo metes y te agarra una unidad carry y te la transforma, entonces no está bien que sea tan fuerte, así que le reducen un poquito el daño mágico a Viego para que tengas que sí o sí colocarle por lo menos asesinos o por lo menos tres forgotten para que el Viego realmente haga su trabajo, que es digamos one-shotear o matar a una persona y transformarla para el equipo contrario. Entonces está bien el balance y Viego realmente estaba roto. Seguimos con arreglos de bugs, arreglar unos bugs con Helion, van a arreglar también el bug de Kalista, no está acá pero ya... Ah bueno, acá está justo al final, Kalista tenía un error que no autoatacaba, cuando estaba con Warwick ya lo arreglaron, fixiaron el error de Trondol de que quedaba por menos de cero HP y se volvía inmatable, o sea el chabón se volvía inmortal. Lux, antes si le dabas mucha velocidad a Lux, era como que tenía tanta velocidad que casteaba dos ataques empoderados, tenía por eso era tan bueno darle el... digamos mucha velocidad a Lux, porque llegaba un momento que le pegaba a dos personas con el autoataque y tenía doble ataque empoderado, porque todavía como que al lanzar su hechizo todavía no se reseteaba la parte de su hechizo que le permitía lanzar un autoataque y finalmente digamos pegaba y hacía digamos ese golpe final. Así que nada, ese es el detalle. Hay otros cambios acá, esto no lo había visto así que vamos a leerlo juntos. 3 star 5 cost, now better represent the power level. O sea, las unidades 3 estrellas de 5 de oro van a representar mejor su pico de poder. Me parece que las van a poner más grandes, no lo he visto porque no jugaba el PB, pero me parece que van a ser tipo inmensas. Entonces como que si llegas a conseguir unidad 5 de oro de 3 estrellas va a ser tipo mucho más grande. Solamente para PC, los objetos ahora aparecen en el final del juego, o sea, cuando ganas la partida o pierdes o termina, vas a poder ver los objetos, entonces mucho mejor porque vas a poder ver, che, bueno, este chabón tenía estos objetos, por eso me gano, no vas a poder ver solamente muñecos. Tulti para Almería ahora contiene el icon y el título, o sea, más detalle dentro de la Almería para saber qué rayos te tocó. Y tu disposición, en caso de Mobile, hay dos actualizaciones nuevas. Ahora cuando estés jugando TFT en el móvil, va a aparecer arriba un ícono que te va a indicar cuál es la batería. Esto es muy bueno porque estabas jugando TFT y de repente se te apaga el celular. Y el Tulti para Almería ahora contiene también el ícono y el tarea. Sería un poquito de cariño para la gente de Mobile, para que tenga un poco más de detalles. Recuerden, señores, este es el último parche del set 5. Va a arrancar también en el PVE, el set 5.5. Si quieren cómo acceder al PVE, creo que se lo voy a dejar en los comentarios, para que sepan cómo acceder al PVE, un video explicatorio para que sepan cómo crearse la cuenta y todo. Y nada, recuerden, disfruten lo último del set, disfruten las últimas unidades que probablemente algunas se vayan. No sé cuáles todavía. Bueno, sí sé, pero no lo puedo decir. Así que nada, gracias por la buena onda. Disfrutamos ya mucho el set 5. Voy a estar jugando en el PVE, el set 5.5. Así que cualquier cosa, pásense por Twitch a partir de el miércoles, que sería el miércoles 7 de julio. O sea, mañana este video voy a tratar de subirlo hoy de una vez. Y probablemente también estemos atentos a las personas que clasifiquen también en los clasificatorios al mundial, tanto de la TAM como de Españita y de otras regiones. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Díganme en los comentarios si creen que realmente legionarios o yo creo que Bran va a estar fuerte, o si creen que alguna composición con estos cambios va a parecer nueva. Dale me gusta al video, compártelo, suscríbete si aún no estás suscrito y recuerda superen sus límites en la vida y en el TFT. Nos vemos en el set 5.5 y nos vemos primero en el último parche del set 5. ¡Vamos! ¡Suscríbete!